¡Suscríbete al canal! ¡Ya estamos otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira qué engreída! ¡Tu sol abrasador! ¡Has ganado unos cuantos soles, Nora! ¡Habla con Aydaba en la logia de Meridian! ¡Te darás recompensas especiales por ellos! ¡Dejaré las pruebas de momento! ¡Ah, bien! ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 ¡Tenemos que defender la ciudad! ¡Oh! Espero que los forasteros sepan luchar. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Cómo van esas pruebas? ¿Suficientes marcas para un arma? Creo que tengo bastantes. ¿Para qué? Traes todas las marcas de soles de golpe. Serás la envidia de muchos. Cosa no muy difícil. Es un honor otorgarte una onda explosiva, un lanzacuerdas y un arco de guerra de la logia. ¡Felicidades! Eres una maestra cazadora. No me queda más que animarte. Dicen que ahora eres un tordo. ¡Felicidades! Hay muchos cambios. Es inspirador ver a Talana como... ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video. 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 Gracias.